La naturaleza es sabia y se toma su tiempo. Por eso me encargo de que nuestros pollos tengan un desarrollo sano y un crecimiento adecuado desde su origen para que puedas cuidar a tu familia con la mejor proteína y frescura de nuestros alimentos. ¡Bravo! ¡A seguir comiendo pollo! Como mamá, trato de dar lo mejor de mí. Como experta en crecimiento, aún más. Porque cuando pones a una mamá a cargo, sabes que puedes confiar. Pollo Rey. Confianza desde su origen. ¡Gracias!